Yo vengo de una organización no gubernamental que se llama Impacto Textil, es un programa sectorial de una organización que se llama Impacto, en donde nos dedicamos a contribuir a reducir la brecha de inequidad social y en el programa sectorial de Impacto Textil específicamente, trabajamos con estrategias de fortalecimiento y desarrollo integral de las capacidades de artesanas en los Altos de Chiapas, que es una región específica del Estado de Chiapas. Hoy les voy a compartir la experiencia de trabajo que llevamos a cabo, hablando específicamente del trabajo con capacidades técnico-productivas. Nuestras artesanas con las que trabajamos han expresado explícitamente la necesidad que ellas tienen de mejorar las ventas, esto significa que la artesanía textil que ellas hacen pueda llegar a los mercados para que se venda bien, que se venda de manera constante y que este venderse bien se venda a precios adecuados. Por lo cual es necesario desarrollar nuevos productos o innovar los productos que ya existen, o bien acercarse a los mercados correctos, en el caso de que el producto ya satisfaga a estos mercados, pero simplemente haya una brecha entre lo que el mercado está pidiendo y que el producto no ha llegado a ese mercado correcto. En este sentido, hablar de estas tres estrategias requiere y me parece muy pertinente referirnos a la cultura material. La cultura material es toda esta serie de objetos o de productos que nos rodean como cultura y que finalmente definen quiénes somos a través de los productos que usamos y que están en nuestra vida cotidiana. La cultura material tiene tres dimensiones, el hábitat que son los lugares o los espacios donde normalmente desarrollamos nuestra vida, los hábitos o que son las maneras de vivir o las actividades que realizamos y los habitantes que somos los usuarios o nosotros. La dimensión del hábitat y la dimensión de los hábitos refieren más bien a aspectos de la estética y también de la función, pero sobre todo nos refieren a elementos que van muy referenciados a quiénes somos como individuos, qué es lo que consumimos y al mismo tiempo cómo a nivel social nos definimos. Y en este sentido la cosa se empieza a poner muy interesante porque para hacer que la artesanía pueda llegar a un mercado, significa que hay que ver al artesano que es el habitante y al consumidor del mercado o el cliente y hacer un cruce entre el habitante artesano y el habitante consumidor y también ese habitante artesano tiene que entender el hábitat y el hábito del consumidor y viceversa y la cosa se empieza a poner muy compleja y muy enredada pero también muy divertida. Un poco lo que hacemos en Impacto Textil es que funcionamos como un vínculo entre este artesano y el consumidor o el mercado y ahí es donde tenemos que desarrollar procesos para generar interacción y conexiones entre un actor y otro. Y una cosa que pasa que resulta muy interesante y muy importante es que este papel de vínculo tiene que cuestionarse, pues justamente cuál es su papel, si va a ser solamente una conexión o va a ser un intermediario o va a ser un interlocutor o cuál es el papel que va a jugar. A nosotros nos ha parecido que este papel tiene que ser más un papel de facilitador, es decir, nosotros tenemos conocimiento, estamos aquí en medio y tenemos conocimientos del consumidor del mercado pero también conocemos la parte del contexto artesanal y nuestro trabajo es desarrollar procesos o metodologías para que haya esta interconexión. ¿Cómo hacemos esto? Pues traducimos lenguajes complejos a elementos más sencillos de la vida cotidiana como pueden ser los contextos de uso, por ejemplo, que es donde transcurren estas actividades que es a lo que les explicaba hace un momento sobre las dimensiones de la cultura material, que es este hábitat. Evidentemente tenemos que hacer ejercicios pues muy didácticos que para las artesanas sean cuestiones muy sencillas de entender y que además parezcan un juego para que esta parte teórica del contexto de uso de un producto se entienda. Yo les hablaba hace un rato de esta parte del hábitat, del habitante y del hábito y finalmente creo que en la parte estética del producto las artesanas han tenido un muy buen manejo, por ejemplo, del color, que es un elemento estético del producto pero realmente empieza a haber un conflicto cuando hay que entender los hábitos y los hábitats porque son culturas no solamente materiales sino culturas y modos de vida muy distintos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a generar estos vínculos para que haya realmente un entendimiento o un encuentro como el otro, como decía Kapuscinski, que no esté ni en el huir ni en el atacar sino más bien en el entender y poder convivir. Otro elemento importante que utilizamos es identificar herramientas comunes, el pensamiento creativo y el lenguaje manual es una herramienta que las artesanas ya usan desde hace muchísimos años de manera muy natural y que en el lenguaje creativo pues te permite generar ese lenguaje que va más allá de la lengua y que hay un entendimiento ahí común. Otro elemento es reconocer las habilidades ya existentes y potenciales con las que cuenta el contexto, es decir, las artesanas o el contexto de aplicación donde estamos trabajando, reconocer que esas habilidades ya existen y que pueden ser potenciadas para que eso también funcione como un elemento que va creciendo sobre el proceso de trabajo. Y también identificar y abrir espacios para la libertad creativa. Esto es una cosa muy práctica ya o muy puntual en la parte técnica del desarrollo de un objeto en el sentido de que a veces se establece en paletas de color muy claras o materiales muy específicos porque así lo requiere el cliente, pero hay que encontrar puntos donde el artesano todavía puede innovar y poner de su creatividad y de su cosecha y que él sienta que aunque las piezas sean 25 piezas iguales o que tiene que entregarlas en un tiempo específico o que es en la tela que le dieron, ella está dejando algo de lo que ella es en esa pieza, como elementos de personalización donde ella puede tomar ciertas decisiones. Generar espacios para la expresión personal y colectiva, donde ellas también utilizan este proceso para generar un tejido social o para fortalecerse a nivel grupal. Generar conexiones con el exterior, esto implica que hay muchísimas artesanas con las que hemos trabajado que nunca han salido de las comunidades donde viven y este ejercicio tan sencillo como mostrarles unas tarjetitas de quién va a ser su cliente final, es muy divertido porque ven las tarjetas y se atacan de la risa, pues de cómo están vestidas las niñas o las personas, porque son personas que ellas a veces no conocen. Entonces, generar conexiones en el exterior no solamente es sacarlas de la comunidad, que a veces es un proceso que resulta un poco violento para ellas o complicado porque no pueden dejar su casa, pero sí darles herramientas para que ellas empiecen a conocer el mundo que está afuera. Y buscar factores de reto que generen un punto de no retorno. Es muy importante que en este proceso de trabajo colectivo haya algo que cuando tú transgredes esa línea y pasas eso que no podías hacer ayer, ya eres otra persona distinta. Tú hoy ya sabes hacer algo que ayer no sabías hacer, tú hoy ya lograste hacer una puntada que no te salía, tú hoy ya abordas mejor que tu prima y desde ese momento te empoderas como alguien que va evolucionando constantemente y que se está generando constantemente preguntas, lo cual hace que cognitivamente haya un crecimiento constante. Y otra cosa muy importante es el balance entre el dar y el recibir, estos procesos se vuelven procesos sociales y muy humanos, más allá que técnicos o que antropológicos o de estudios, sino más bien relaciones humanas como tus amigos o tu familia y es muy importante que tú como facilitador de este proceso generes algo y des algo, pero que también recibas algo a cambio y que des espacios para que ellos también te aporten. Y otra cosa muy importante es la sistematización para poder repetir y para recordar, es decir, mostrar cómo estas herramientas de anotar, de registrar, de hacer dibujos, de tomar fotografías, de ir guardando todo en un mismo sobre, en una misma carpeta, ayudan a que cuando ya no nos acordemos de algo, recuperemos información, podamos repetir procesos y esto se vuelve también un proceso de iteración del aprendizaje muy importante. De esta manera, así como hace rato les mostraba cómo el hábito y el habitante interactúan entre el artesano y el consumidor, pues esta interacción de procesos se vuelve muy compleja porque nosotros desarrollamos con un punto de partida, conociendo al consumidor y al artesano, este proceso de desarrollo de productos, que es como un punto de partida. En el momento en el que este proceso de desarrollo de productos se aplica en el contexto de aplicación o en el sector artesanal, en el gremio artesanal, bueno no en el gremio, en el municipio o en la comunidad donde estamos trabajando, ellas también nos dan muchos insumos de que algo hicimos mal o de que algo no funcionó o de que algo estuvo muy bien y esto incide también en el proceso o en la metodología que desarrollamos y la modifica en ese momento. Pero también a nosotros como facilitadores nos cambia, llegamos a la comunidad y hay algo que sucede ahí que decimos, no pues ya no somos los mismos, nos vamos incidiendo también por este contexto de acción y al mismo tiempo al suceder esa transformación, nosotros incidimos en el contexto pero también en el proceso y el proceso sigue cambiando. Nosotros como organización no gubernamental lo que hacemos es que tenemos contacto con muchos clientes o con muchos consumidores que nos piden puntualmente productos o elementos artesanales y tenemos cierta información de lo que ellos requieren pero nosotros finalmente conocemos este contexto artesanal y aunque pocas veces nosotros como facilitadores podemos incidir en el consumidor para que nos amplíe el tiempo de entrega o nos deje cambiar el material o nos permita cambiar las puntadas, esto es mucho trabajo de concientización al cliente y al consumidor. Y yo quise poner esta flecha punteada porque en algún momento sucede y es mucho trabajo que depende de nosotros como facilitadores pero lo que es muy interesante es como el consumidor de pronto sí termina incidiendo en el artesano pero esta flecha de regreso del artesano para el consumidor es casi transparente. En ese sentido es un poco lo que hemos intentado hacer con la estrategia de viernes tradicional que Claudia Muñoz ya les explicó ayer y creo que es donde aquí tendríamos que intentar que esta flecha se cerrara para que fuera un círculo donde son procesos en construcción constante que van incidiendo en los contextos y en los actores que participan pero que también se dejan incidir por estos actores y por estos cambios. En el camino de esta aplicación, de este proceso de aplicación, todos los actores van cambiando, todos los procesos van cambiando y se vuelve un ciclo recursivo que va iterando donde nada es constante y tú volteas y no es lo mismo que era ayer, ni que era un mes, ni que era dos meses. Porque también depende mucho de los contextos donde se aplican. O sea, tú puedes aplicar una metodología en una comunidad y tiene ciertos cambios o funciona muy bien, pero después te mueves de comunidad y tiene otros cambios y todo el tiempo te está dando insumos para que el proceso vaya evolucionando. Finalmente se vuelve un proceso de encuentro entre realidades diferentes, entre multidisciplinas, porque para que el producto pueda llegar al consumidor tenemos que tener una visión de procesos, de diseño, de tendencias, de mercadotecnia, de marketing y eso hace que esta interacción se vuelva mucho más compleja, pero al final es una relación entre seres humanos que tenemos los mismos elementos en el alma y justo se trata de buscar estos puntos de convergencia que van más allá de esas diferencias. Esta es la bibliografía utilizada, muchas gracias. Colabral en Sochiles, gracias. 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 Gracias.